Bueno, este ritual es para ti, para que puedas salir de deudas, para que llegue prosperidad y abundancia a tu vida. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener una velita amarilla, ¿sí? Vamos a colocar nuestro nombre, en mi caso, con el ferito rojo. Patricia Alarcón Tarazona, todo el nombre completo. Vamos a ungir la velita de miel. Bien, mira, la miel la tengo lista. Vamos a ungir la velita de miel, ¿listo? En el nombre de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pido que pueda pagar todas mis deudas. En el nombre de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Arcángel Uriel y San Próspero, ayúdame a que pueda pagar todas mis deudas y llegue mucha prosperidad a mi vida. Bueno, ya colocamos aquí la velita donde la vamos a prender y también quiero que busquen. Estas son hojitas de estrancadera, hojitas de estrancadera, tres hojitas, mira. Y vas a colocar en esas tres hojitas tu nombre completo y lo que deseas. Deseo, prosperidad, abundancia, que llegue abundancia para mí, para mi familia, para que pueda pagar mis deudas. Colocas en el recipiente, ya tenemos en este recipiente de cristal, busquen un recipiente de cristal, le ponen arrocito, le ponen las tres hojitas de estrancadera como les estoy enseñando, también las tres hojitas de laurel, también escriben su nombre y su deseo. Nombre de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, San Próspero y Arcángel Uriel. Deseo pagar todas mis deudas, deseo que llegue la prosperidad a mi vida. Y vienen a donde tenemos la vasijita con arroz y las colocamos también acá, mira. Las colocamos, vamos a conseguir estas moneditas de chocolate, tres moneditas de chocolate y las vamos a colocar ahí en el arroz. Es súper lindo y te lo prometo que va a llegar dinero para que puedas pagar tus deudas. Aquí ya colocaste tus nombres, lo que deseas en las hojitas de laurel y de estrancadera. Vamos a colocar también tres moneditas de la misma denominación. En mi caso tengo de 500, voy a colocar de 500, pero si tienes de 1000 o lo que tengas en tu país. Haces esto y ahora le aplicas miel pensando en San Próspero y el Arcángel Uriel, que me traiga abundancia y prosperidad, que me llegue la abundancia y la prosperidad. Así lo decreto en el nombre de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.